Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo Bum, 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 el boom de tus latidos Te mezcla fuerzas en un solo ritmo Bum, 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 mezcla el sabor con gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Arrímate, arrímate, despréndete Y suelta el cuerpo Ay, ay, arrímate, arrímate Despréndete, despréndete Y suelta el cuerpo El bom de tus latidos Que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El bom de tus latidos Que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo Bum, 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 ¡Gracias!